Llegamos a los 250.000 suscriptores en YouTube. Es un montón de gente la cual vocaliza diariamente con mis videos. Gracias, gracias, gracias a todos los que me acompañaron en este camino hace 6 años que hacemos videos para que vos mejores tu voz, para que entrenes, para que tengas las cuerdas vocales saludables. Siempre digo que es importante tener este equipo de ayuda, tu profesora de canto, tu fonaudiólogo, tu otorrino. Pero lo más importante es el entrenamiento diario y eso es lo que hacen ustedes con mis videos. Así que gracias por apoyar mis videos. Felicitaciones a todos los que estuvieron vocalizando hace tanto tiempo. Vamos a seguir creciendo. Apoyen este canal. Suscríbanse si no están suscriptos y ven mis videos. Y nos vamos a ver en el próximo video, como siempre.